Sí, 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 lleguimos acá, en Tomate de la Tarde. Y ahora llegó el momento de presentar al próximo invitado que es una persona que yo admiro mucho. Un cantante, un coreógrafo, un músico, un artista. Una elegancia en vivo y en directo, el senor Carlos Jacela. ¡interdoso! Suelta que vine con saco Con saco gris Formal Formalita corta Bueno, que sí La magia negra Que siempre acompaña Muy bien, reestrenando Ahora en un par de días Así que nervioso y cansado Por eso no me saco los anteojos Está muy lindo, sin anteojos Doy fe de ello Y preparamos para ustedes una canción Muy hermosa Es una de mis canciones favoritas Del cancionero favorito mío Es casi con la que me crié Sí, que ya anunciamos que es la cortina De la novela Piel Naranja Pero además está grabada por Miranda En un disco de telenovelas No sé si todos ustedes saben Sí, yo la novela no la vi porque soy mucho más chico No llegué a verla Yo ni sé lo que es una novela Yo tengo 31, 32 tengo ahora Bueno, vamos a cantar Dale, me encanta Una tarde Un té frío Una espera Y esta casa Buscando Tu presencia Te espero entre los discos Los libros Y la radio Te espero Como siempre Como siempre te esperaba Quéreme Como la tierra quiere el agua Quéreme Como en el mar esa mañana Quéreme Que las disculpas se han perdido Como perdido estoy sin voz Y tengo frío Y tengo frío Vuelvo a calentar agua Suena un timbre Pero otras manos Otras puertas abren Volando en tu recuerdo De pronto Me di cuenta Que el agua Se ha enfriado ya Bastante Quéreme Quéreme Tus pasos van por la vereda Quéreme Sé que tu casa queda cerca Quéreme Hay una luz en tu ventana Pero tu sombra Pero tu sombra está mi amor Acompañada Acompañada Mis pasos van por la vereda Quéreme Sé que mi casa queda cerca Quéreme Hay una luz en mi ventana Pero mi sombra está mi amor Desamparada Desamparada ¡Bravo! 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 ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! ¡Es un lujo! ¡Que me di! ¡Que me doy todos los días! Vení que vamos a charlar un ratito con Carlitos ¡Wow! ¡Decinos que vas a cantar un poco más después! ¡Después va a cantar otra! ¡O no! ¡Algo de esposa! ¡O no! ¡Yo me sentí griselda! ¡Griselda por cierto! ¡Y estás medio así flequillo! ¡Estás a propósito! ¡Estás medio griselda! ¡Una dupla indestructible con Griselda! Con Griselda venimos haciendo una dupla desde hace muchos años como ocupando diferentes espacios entre nosotros yo profesor, ella alumna después ella asistente de Obras Mías después ella invitada ella fue creciendo, fue tomando terreno nada después ya fuimos director y actriz en Corazón Idiota un musical que hicieron con Carla Peterson que las dirigí yo y ahora somos dupla en escenario yo le dije Grilo lo que nos falta es que estemos tet a tet digamos este haciendo las dos cosas que nos gustan arriba del escenario y nos llevamos genial y nos divertimos mucho yo me divierto muchísimo y me da mucho placer con Sputza tenemos mucha libertad así hacemos Sputza ahora reestrenamos en la trastienda ¿Cómo nace la idea de Sputza? ¿A partir de canciones? ¿A partir de hacer algo italiano? Bueno Sputza salió nosotros hicimos antes estas que te pelas en el Maipo y salió así como tipo de un mes para el otro hagamos el repertorio y lo hicimos rapidísimo nos ocupamos de hacer la ropa y ya salimos al toro y Sputza está más pensado tiene un estilo está como dentro de un estilo bastante italiano hablamos bastante del amor del amor que siempre por debajo huele mal como que siempre Sputza quiere decir como en el lunfardo italiano mugre y hasta dentro pasa con lo estético también en Sputza porque hasta las fotos son una cosa cuidadísima ¿no? es el detalle nos divierte mucho todo lo que tiene que ver con el packaging del espectáculo entonces las fotos que las hizo Santiago Urbanel son así muy cinema italiano de los 50 ¿no? donde el amor era de otra manera donde la mina ponía el culo para que no sé le den una palmada entonces hacemos escenas de amor incorrecto que no está muy bien visto ahora por eso se Sputza por eso se Sputza pero es muy divertido y Griselda hace unos monólogos por eso te digo que está más pensado hay monólogos hay diálogos entre nosotros de alguna manera está más conducido el espectáculo pero es un espectáculo de repertorio de canciones elegidas todo con un hilo musical y reversionado con cuatro músicos en vivo con la dirección de Pedro Neto así que nada y en la Trastienda que es como una catedral del rock y es como un espectáculo lo nuestro muy teatral pero a su vez estamos dentro de un espacio de rock entonces es como me encanta la mezcla está buenísimo eso que estamos viendo eso es lo que hacíamos esta GTP es lo que hacíamos en el Maipo el espectáculo anterior ya ven que Griselda está rubia y era como más erótico ese que el italiano no, te diría que este es más erótico este es más erótico Griselda sale bastante emperotada no, ese tenía algo como glamuroso y algo que tenía que ver también con el entorno del Maipo con las arañas de cristal entonces bueno muchas lentejuelas estaba todo pensado así y la Trastienda nos permite hacer algo más guarro más bizarro como de repente no estar tan pulcros y que el espectáculo en sí mismo sea más mugriento más contacto con el público y bajar y esto de reversionar también es un riesgo que asumen lo que acaban de hacer con Keneme es espectacular la gente coincidirá vos sos de haber reversionado más de un clásico y ponerle tu propia yo finalmente me dediqué a reversionar porque este compongo muy poquito y con lo que compongo soy re tímido casi ni lo muestro lo muestro en lugares muy chiquititos así pero me encanta reversionar y me encanta justamente reversionar canciones que la gente las tiene como en algún rincón de la mente pero que están como olvidadas o a veces como yo digo bullyingeadas como tipo esto no lo escucho más tipo la ventanita del amor este o bueno o mentira viste los temas que están buenos pero a la gente la vergüenza aceptar que le gusta claro temas como que dices tipo esto ya está trilladísimo grasísima no me pongas para escuchar a la tarde ay pero me gusta igual pero pegan en un lugar pegan y hay una cosa como que tiene que ver también con la producción del tema con como lo vestís y que no hay que no hay canción fea ¿entendés? no hay canción fea hay maneras de hacer las canciones me parece que 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 es así la cosa y como las encontrás esas canciones llegan o tenés un motor algo que te va llevando y eso no sé la verdad que es misterioso yo busco mucho estoy muy así eh y a veces hasta me encapricho con cosas que nada que mis músicos me dicen no 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 yo en el espectáculo anterior quería hacer eh y después que pasa si si no muchas veces me rechazan muchas veces me rechazan y no me dan cabida cuando hacía el espectáculo hacía un espectáculo que se llamaba Babushka que eran todas canciones de mujer un repertorio femenino que que me encanta hacer repertorio femenino porque me crié escuchando canciones de que que escuchaban mis hermanas entonces es como que me suena como tipo repropia pero entonces y yo quería cantar viste quería meter Besos Brujos y Alejandro Terán el directo musical déjame no quiero que me beses por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis besos este de mis penas este Besos Brujos ay si si y Terán me decía no que rico que viejo eso me hace acordar no se que yo a la a la represión de los años no se que no 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 este bueno este pero finalmente hicimos una versión hermosa este como que de alguna manera como que reedita el tema viste hicimos una versión muy tranquila muy amorosa como una canción de amor en vez de una canción de de rechazo lo que hacen las reversiones en definitiva también es ligar eh emotivamente a otra cosa eso me parece genial no como que no se la ventanita del amor por ejemplo eh yo le dije a claro yo le dije a al músico le dije mira me parece que solamente yo la podría cantar porque eso fue una propuesta de afuera de un amigo me dijo hacer que es el mejor tema del país la ventanita del amor la hizo con el de jueves no no la ventanita esa es campanita la ventanita del amor la hice con no la hice en 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 esta gente pelas le dije la única manera que la podría hacer es si hicieras una versión como si fuese over the rainbow ah divino hagamos la ventanita del amor como si fuese over the rainbow y la hicimos así y bueno le quedo y Daniel Agostini la escucho no ni idea igual no es de el no no el hizo el la hizo conocida acá el la hizo conocida si si la hizo conocida no 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 se si la escucho mejor que no la escuche no pase copa no no le va a gustar no 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 yo digo que muchas de esas canciones como decir en algún rincón del corazón yo tengo el recuerdo de muchos de nosotros nos levantábamos los sábados muy temprano a la mañana a ayudar a limpiar la casa y se escuchaba lo que quería mamá el sábado a la mañana era de mamá club de dientes gastón todas las mañanas cuando te cambiabas para ir al colegio para ir a la radio la radio era AM lo que querían los padres la radio pero los sábados era música y había mucho de esa música yo soy como una especie de bueno me considero joven todavía pero ¿por qué? pero soy como una no sé por qué porque me dijo el astrólogo que soy el eterno adolescente bien viene ese astrólogo número del astrólogo este después te lo paso buenísimo no no este soy como que tengo así como un alma un poco como vintage interno un alma una alma antigua una alma vieja pero en algún sentido una alma vieja es re lindo tener una alma vieja no no pero por ejemplo lo primero que hice como cantante fue un repertorio de Roberto Carlos en el Faena me dijeron tipo bueno ¿qué vas a armar? le digo ahí no sé canciones de Roberto Carlos música de sábado a la mañana que también es un medio bajón yo te digo acá vamos a un repertorio de Roberto Carlos pero ¿qué vamos a hacer? el gato todo eso pero finalmente son unas canciones alucinantes y las rescatás Nino Bravo bueno todo eso me Janet me puede ahora ya estoy como en un lugar que me gusta como hacer canciones que la gente a lo mejor no conoce tanto o sorprende en Sputza hay muchas canciones que son como rescates de repertorios antiguos que no se conocen mucho que parecen canciones originales ¿no? como ¿qué de yo? hay algunas canciones de de Chelentano que cantaba con Nina en Napolitano hay tangos de los años 50 también en italiano y también hay mucho repertorio popular nacional ¿no? hasta hay una de Pablito Ruiz muy bien bueno habrá que ir a verte a la trascienda así que habrá que venir a verme a la trascienda los viernes a las 9 de la noche muy bien para mí y a Grisela exacto están todos invitados una dupla que la rompe y si van no se van a arrepentir te vamos a pedir si nos esperas mientras seguimos charlando con Hugo Varela allí en San Luis vos podés ubicarte en la pastilla porque nos encanta escucharte cantar mira no tengo mucho tiempo si pudieras hacerlo rápido no mentira vamos a ver que tan rápido lo podemos hacer